Si me le diera el apoyo a la gente, yo estoy seguro que ya tendría un ojo nuevo. Es eso. Nacho, ¿hasta cuándo realmente te enteras de toda la situación con la que estás pasando? Yo, mira, a mí me dan de golpe y me llevan al hospital. Y yo pensé que había sido un corte, pero... Cuando estuve en la sala, la doctora me vio, se fueron, yo me quedé solo ahí, con la medicina medio anestesiado. Me operan, toda la operación, paso la operación, y yo pensando que no iba a ser nada grave, al otro día me hacen otro estudio, y fue cuando yo bilú. Y cuando me dice la doctora, ah, tiene la posibilidad de recuperar un 40% de la visión. Y yo me amargué mucho, porque yo digo, ¿por qué voy a recuperar el 40%? Yo quiero volver a averiguar. Y se me acerca mi señora, me dice y el profe, y me dice, es que después de la operación decían que te iban a sacar el ojo. Y cuando eso, yo había empezado a llorar porque tenía 40% y ya pasó de ser llanto de tristeza, alegría. Porque si iba a perder el ojo, te imaginas. Y ayer fui de vuelta a otra clínica, hicimos otro estudio, y lo que pasa es que tengo la retina desprendida. Una parte del ojo me la encontraron en la pestaña, afuera, y tal. Pero por esa posibilidad que tengo, que yo no pierdo la esperanza de que vea un poco de luz, me van a pegar la retina todo de vuelta, me van a hacer esa operación, el doctor va a intervenir a pegar la retina y todo. Después de eso, se irá evaluando a ver si yo voy recopilando la vista o si no. Y le pregunté al doctor si yo iba a volver a jugar y todo, y me dijo que él no sabría decirme si sí o si no, y dice que él no estaría seguro. Depende todo de cómo evoluciona. Y tengo que esperar, lo peor de todo que es eso, lo que me va a hacer esperar. ¿Han su tenido que recibir estas llamadas muy importantes en Uruguay? Sí, sí, me han llamado, el más importante, obviamente el de mi madre. Pero sí, me llamó, me llamó mil, la verdad me llamaron un millón de personas, y estoy reagradecido, pero como yo estoy tanto en esto del ojo, que te juro que sinceramente te digo que no, ni me acuerdo. El que me acuerdo es el presidente, uno. Después me llamó Gustavo Matosa, un técnico allá, me llamó el maestro Tavares, que es un técnico de la selección, me llamaron mil personas. Mi familia, obviamente, de acá me llamó un técnico Mesa o algo así, que es de Pachuca. ¿De qué pasa? Bueno, me llamó Calero, que es un deportero creo, y mil así, jugadores cantidad. Me llamó Nulce, me llamaron todo, pero me acuerdo de los que más, así, he hablado. Sinceramente, hablaba y todo, y le decía, bueno, mis compañeros acá, ¿qué te puedo decir? No puedo decir nada, porque todo el día, todo el día llamándome a mi señora, a todo, Mauro. Pero Mauro, lo que fue Mauro, todos, quiero recatar Mauro porque en todo momento, a cada rato, estaba marcando y todo, como si fuera una madre mayor mío, a cada rato, hablándome, todo, hablándome y todo. El presidente, todos, 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 la verdad, todo es normal. Nacho, aquí la gente está muy, muy preocupada por ti, de verdad, este, es impresionante la cantidad de cariño que te tiene la gente. Y no sé si ya sabes, más o menos, de lo que está organizando la gente, el día, te lo aviso si no sabes, el próximo sábado va a haber playeras, que dicen todos somos Ignacio Snyder, mañana va a haber una misa para pedir por tu salud, la mayoría de la gente va a ir vestida de blanco, nosotros tenemos en la página más de 80 mensajes, personales hacia ti que te vamos a traer. ¿Qué opinas de estas muestras de cariño que te pueden dar mucha fortaleza en estos momentos? Sí, importantísimo, y si en la cancha, mi nombre va a avisarte, porque si en la cancha yo voy a ir al partido, llego a ver eso, me voy a morir. Y no sé, no sé si yo puedo aguantar. No sé. Nacho, tú fuiste quien tomaste la determinación de... de no poner la queja ante la formación disciplinaria. Tengo un teoría de que ayer te reuniste con Ulises. Yo hablé con Ulises, sí, y hablé con... Hablé, yo la queja no voy a poner en contra del jugador, no la voy a poner. Porque yo en el momento del golpe yo no me acuerdo de nada. Y escuchaba que decían que es mala leche, lo escuchaba a Lupe, que le quería pegar, lo escuchaba a Nacho, le quería pegar. Escuchaba a todo mi compañero y yo no entendía nada porque yo veía todo negro. Y digo, está así, fue él. Mira cómo lo dejaste, sentía y todo, pero no. Y yo digo, no sé qué me hizo. Yo me voy al vestidor y no sabía cómo iba, nada. Iba ciego. Y no sabía nada. Entonces cuando voy después del hospital, porque no quería ni mirar nada cuando estaba ahí en la sala. Cuando voy al hotel, me pongo a mirar y yo, la verdad yo no puedo mentir. Porque sería tan descarado decir, sí, me pegó mala leche, pero yo miré la jugada y el tipo no tiene la intención. Yo para mí no la tiene la intención, qué querés te diga. Vos no ves en ningún momento un gesto que haga así, si vos vas a pegar un codo, hacía así o algo así. Él tranca conmigo y levanta, por reacción la levanta. Y ahí me lo como yo. Yo, desde mi punto de vista, no veo tampoco la necesidad de, cómo decirte, de arruinarle la carrera a otro jugador por un capricho de decirle que fue de mala leche. Si yo ya no puedo volver a jugar, no le voy a sacar la posibilidad de jugar a otro. Eso sería mala gente. Y ta. Si, un poco, un poco, cómo te puedo decir, así, no sé si con angustia o caliente de, como que no hubo preocupación de parte de él o no sé si tendría miedo o algo. Yo recién hablé con él en la autopista ahora cuando veníamos. Me habló y me dijo que estaba muy preocupado por lo que había pasado y todo lo demás. Y tal, yo le dije que no se haga problema, que yo estaba seguro que no fue de mala leche porque no creo que haya la intención de lastimar a alguien. Aunque vos lo hagas, si lo haces y te sale, estoy segurísimo que si lo hiciste con intención dentro del partido, después te arrepentís y te va a querer morir afuera. Porque si lastimás a alguien así, tenés que ser hijo de puta en serio, creo yo. Y ta, y, y quedó, dijo que iba a ir al hotel, para la operación y todo de él, el, el lunes, pero, sinceramente todo esto de, de que si fue mala leche, todo eso, ya no me interesa nada, ya lo único que me interesa ahora, lo que, lo, el, el miedo más grande que tengo es de, de, de lo lunes, lo que pasa el lunes. ¿Cómo va a ser? ¿Te vas a ir el domingo a Ciudad de México? No, me voy el lunes a la mañana y tengo que estar a las once en la clínica para ver a qué hora me operan. ¿Algún oftalmólogos consideran algo verdadero más sorprendente que hayas, que hayas visto? Me han dicho, mirá, me han dicho de que soy una persona muy fuerte, me han dicho que es impresionante cómo es que yo puedo ver luz después de lo que me pasó. Me han dicho mil, mil cosas me han dicho, y que me digan que soy fuerte, todo lo demás, está bien que me lo digan, pero, por más fuerte que sea, también, llega un momento que no se aguanta más. Yo, por ejemplo, ya no aguanto más, ya, no sé, quiero recuperar la vista y ya está, y quiero volver a jugar. Está bien lo que sea. De hecho, ¿estás preparado para todo? Yo, y ahora te digo que sí, después del martes, por ahí vení, hablamos y te contesto de otra forma. Ahora estoy tratando de ser positivo, pero nací en martes. ¿El martes te darían ya un resultado? Y el martes ya me dirían si, cómo fue la operación y todo, no sé, digo, el, lo que sería todo definitivo sería, sería, te conectas al curso del tiempo, creo, así, o algo así me dirían a entender. ¿Mientras estás todo este fin de semana aquí? Sí, voy a estar acá, sí, voy a estar acá, van a venir mi papá y todo. Y me quiso venir porque allá en DF me iba a enloquecer, prefiero estar acá tranquilo en, ya es mi ciudad, ya, 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 estando en Uruguay, es Uruguay, pero ya acá, ya, ya me parece que estoy en mi ciudad, ya, ya parece que estoy, así, en mi tierra, porque no aguantaba más estar ahí. No aguantaba más estar ahí, una locura, eh. Y encima de que pasa esto, todo el mundo, todo el mundo afuera, impresionante. Y entonces, ve, estoy más tranquilo. ¿A qué se enferran Nacho Snyder en este momento? ¿En qué creen Nacho Snyder en este momento? ¿Yo? Bueno, antes que nada, en Dios. En que me, no sé si me carrerán echan la mano, si me habré portado bien, me echaré la mano, si no, seguro. Y después en Esperanza, que no la quiero perder todavía. ¿Qué te ha dicho la directiva? ¿Te habló José Luis Alvarado, el presidente del Patronel? Sí, como te dije, me hablaron miles y te podría decir cosas que vos me decís, te habló el contador, te habló esto, te habló el otro, y yo te puedo decir que palabras que me dijo, pero que me pudo haber dicho, no sé, el Chaco Jiménez, por decirte algo. Porque ni me acuerdo lo que me hizo echar tantas cosas. Pero sí, todo, 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 toda la gente muy bien, todo. Y cuando Ulises me comentó de lo que la gente acá estaba pasando, la verdad no podía creer, no podía creer que así, que esta gente así, que la gente acá se preocuparía tanto por cómo estaba yo. Y la verdad, eso me, por un lado me merguía muy grande. Nacho, tú cuando llegaste a Gallos, el segundo tazado de tu mamita, te lesionas. Sí. Complicar la estancia aquí en México. Sí. La, o sea, la primera vez fue, me llené, me tendría que ser culpa mía. Y ahora, será culpa de él que me quedó. Pero esa vez, no fue mi intención, decirle a todo el mundo que no fue mi intención de recibir el Madraza. ¿Es posible que vayas el sábado al partido? ¿Tienes ganas? ¿Cómo te sientes? Yo lo, principalmente, para lo que yo quería venir era para ir al partido. Yo no quiero abandonar a mi compañero. Quiero, quiero estar ahí presente. Y si puedo estar para el próximo partido, mejor. Porque no me gustaría, me gustaría estar con ellos, apoyarlos. Darle, yo adentro de la cancha, por lo menos corría, hacía algo. Y ahora lo quiero apoyar de esa forma, estando afuera. Que sepan de que, de que a mí sí me interesa el equipo, de que a mí sí me interesa el grupo, de que a mí sí me interesa la hinchada, la gente, todo me interesa. Entonces, por eso quiero ir. Sí, porque la afición estaba interesada, ¿no? Aparte, fuera o no, digo, las muestras de cariño van a estar, y están. Pero sí había mucho interés de la gente, de tu posible asistencia. Sí, yo quería también. Sí, por eso mismo, por lo mismo que dijo, de que primero llegué y me lesioné. También quiero estar presente para que la gente también vea de que... de que yo estoy con ellos y voy a tratar de no abandonarlos. En lo que pueda, ojalá tengan unos años más, pero aunque sea para... si recupero la vista, para aunque sea alentarme o putearme un poco más. Pero están unos años más. Nacho, ¿te estresa todo lo que se generaba? No, no, no. Sinceramente no le dio importancia. Obviamente con... Allá había periodistas que yo ni conocía, que es muy distinto con ustedes. A ellos ni en Pedro lo dejaría entrar acá. Obviamente, pero... Gracias. No, sí, es verdad. Pero no, no me pesa para nada. No me pesa para nada. Y, es más, no salía de la habitación, del hotel, ni nada. Trataba de quedarme ahí tranquilo. Así que, está. Llamadas no me pasaban, porque no... Si me llegaban a dejar pasar llamada al teléfono del hotel, era... Cada 30 segundos una llamada. Cuando recién llegué al hotel, pero... Ya después cortaron eso. Un guille hizo cortar eso. Cosas como que te quieren robar el número del celular, y lo quieren averiguar por todos lados, y que todo, sí. Por ahí no lo hacen sin intención, obviamente. Yo entiendo que hay trabajo de cada quien. Pero, está. Igual, no, no, como te digo, no le doy importancia. Me quedé de adentro, la habitación no me escogía, nada. Gracias. Pues, creo que queda agradecerte, Nacho, una vez más. No, 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 es que siempre, siempre, siempre. Y es la segunda vez que nos recibes. No, no hay problema, ya sabes, cuando tienes. Gracias, muchísimas, gracias. Si no le daré nadie, porque no hay nadie, pero... Si no, no hay problema. Muchas gracias, Nacho. Gracias. 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 Gracias.